...compañero, embajador de la Vuelta a Garón de Turles de Francia del año 2000. Ahí está el trofeo, también del Ayuntamiento de Madrid. Ahí está el aplauso para el mejor esplendor, el poder del panorama mundial, Elia Viviani. El público llegado a todo el mundo es Enric Mas. Mejor goma de la clasificación general. El futuro ya está aquí, aquí está. Y también es para el King y es español, y ahí lo tenemos a Enric Mas con el Día de Horas. El mejor joven de la clasificación general. Con todos los ojos en el boli de Madrid, el aplauso para Nero Pintana, Bésarela Ebra, Alejandro Valerio, Imanola Riti, Ruido Narcona, Gabriela Penani, André Amor y también con Richard Carpán, acompañando el aplauso, lo bonito, es el ánimo para el equipo bonista. El británico se llama Simon James. El sonido, el aplauso de todo el público. Tomás Levé. Ahí está el aplauso de todo el público. Alejandro Valverde. Para Aníbal, como no, Alejandro Valverde, Mayot Verde, Mayot Escobar. Felicidades Simon, nos alegramos un montón. En tu victoria también la vuelta, Simon James. El ganador con todos nosotros, Simon James. El segundo clasificado, Enric Mas. Y el tercer clasificado, Miguel Ángel López, del equipo Estrela. La fiesta de los tres mejores de la vuelta 2018. Con Simon James, Enric Mas. Y Miguel Ángel López. Otro fuerte aplauso, Madrid. 200.000 niños que ya han podido participar en esta actividad que la vuelta y lo que a veces. Gracias. 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 Gracias.